Oye, loco, no tengo cuerpo, ya me lo habéis quitado En el vídeo de hoy voy a enseñaros una forma única de jugar GTA V De verdad, esto no está al alcance de todo, la verdad Y es que yo soy el puto protagonista Estoy dentro del juego Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer Siento este pulso de mierda que tengo, voy a dejar la cámara quieta Siento este pulso de mierda que tengo, siento el gorrito de mierda que llevo puesto No sé exactamente por qué llevo esa mierda puesta en la puta cabeza Pero hoy voy a enseñaros Grand Theft Auto V desde su interior El caso es que el vídeo no va a ser así todo el rato Sino que ahora pasaréis a mis ojos Y yo seré el que juegue en VR Aunque bueno, vosotros no lo veáis tan espectacular como lo voy a ver yo Pero bueno, algo os podré transmitir al menos Algo yo creo que os podré transmitir Así que bueno, pues aquí estoy andando por la desértica ciudad de Northianton La nieve esta es de cartón, ¿vale? Esta nieve es de puto cartón De verdad, en serio Voy a dejar la cámara quieta porque como la lleve en la mano os va a dar una epilepsia ¿Qué coño me está pasando en el puto brazo? Vale Como iba diciendo A ver, porque esto es terrible, de verdad No sé para dónde coño estoy mirando Vale, aquí Como podéis ver está La maldita ciudad de Northianton Una ciudad totalmente desértica Y que bueno, nunca había estado en VR Pero es bastante Bastante más Bastante más Tenebrosa Por así decirlo En la realidad Cuando está vacía Pero bueno, lo mejor de esta ciudad es que Mira, sígueme Sígueme por aquí Cámara, sígueme No, no, sígueme Insisto, sígueme Sígueme Lo peor de esta ciudad Es que En cuanto avanzas un poco para allá Todo se vuelve mucho peor Es decir Mira ese puto árbol Mira este puto árbol Y este todavía se ve bien Este todavía se ve bien Pero como sigamos hacia allí Como sigamos hacia allí Por cierto, esta papelera que Es enorme, eh La tengo aquí delante Y es Es jodidamente enorme Sí, estoy flipando con una papelera Pasa algo Es jodidamente enorme Mirad a dónde me llega Llega como al pecho Esto en la realidad No son tan grandes Las papeleras Al menos donde yo vivo Venid por aquí, venid por aquí No, no, insisto Venid, venid Seguidme Una farola típica en North Janton Farola típica en North Janton Muy típica Típica Farola de cartón Muy grande también Porque está en VR Y es enorme La puta madre Es gigantesca, tío Es gigantesca ¿Eso es el sol? Sí, es el sol Sí Es el sol Bueno, aquí ya tenemos Una de las primeras maravillas De la ingeniería North Janton Una de las maravillas De North Janton Y es El edificio Flotante Es el edificio Flotante Esto en pocos juegos Lo habréis visto Lo habréis visto La verdad Pero sí Es un edificio En el que puedes pasar Por debajo Mira, de hecho Puedo agarrarlo así A ver, un momentito Venid conmigo A ver Si no me pego con el micro En la cara A ver Hago así Meto la mano por debajo Del edificio Y lo levanto así Y ya está Puedo sujetar Un puto edificio En este juego Espero que os guste Ya digo que el vídeo No va a ser siempre Con esta cámara Ahora pasamos Al VR normal Pero es que bueno Quería enseñaros Este mapeado Tan bonito En el cual nos encontramos Una ciudad prohibida Una ciudad en la que Todo el mundo Quería venir Y ahora yo estoy aquí En la realidad En VR Y eso es Es jodido Es complicado Es complicado Estoy andando marcha atrás ¿Verdad? Tú como pise Un agujero o algo de eso Igual me mato Igual muero De hecho aquí Sí, correcto Aquí está el agujero Este es el fin del mundo Y lo que demuestra Que el mundo en GTA V Es plano Descubrimiento por Trevor Phillips Patentado No me toquen los huevos ¿Qué cojones? Me está pasando En el puto brazo Ahí está No Ah 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 Mi brazo Vale, ya No Ah Me cago en Me cago en tu puta vida Ahí está Como me va diciendo Me cago en Puto brazo, tío ¿Qué pasa? Vale Como me va diciendo Vamos a terminar Con este Mini-blog En Northianton Ha sido una experiencia Un tanto extraña La verdad Lo reconozco Estar aquí es un poquito Es un poco raro Es un poco raro La verdad Joder con el puto brazo, tío De verdad Tengo que ir al fisio o algo Porque el codo se me Se me Se me dobla Así Se me Ah Bueno, pues eso Que acaba el día Aquí en En Northianton Desde los confines Del mundo Y dicho esto Vamos a pasar realmente Al juego en VR Porque claro Esto Esto Pues como que no cuenta mucho A ver Me puedo caer Último intento Último intento Vale Ahí está Ahí está GTA V En realidad Virtual A mi la sensación Que ahora mismo me da Aquí ya solo en el menú Es como si estuviera En un cine Vale Tengo una pantalla Inmensa Inmensa Adelante ¿Vale? Con el menú De GTA V Bueno, pues nada Siete años cargando El puto juego Se tira Siete años Incluso en VR De hecho en VR Tarda hasta más Porque claro Está cargando un mundo Un mundo totalmente distinto ¿No? Igual me explota el PC También puede ser Que me explote el PC Vale 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 Oh, Dios mío ¿Qué mierda es esto? La hostia Puta Es Todo Gigantesco En serio Es como Es como No sé Cuando lo juegas Es como que la proporción Se pierde Cuando estás en el juego Viéndolo en la pantalla Pues no veis las cosas Tan grandes Tío Tienes el monitor delante Y dices Dios Es enorme ¿Sabes? Es enorme Salgo de la casa de Trevor ¿Vale? Y es de noche Hostia El El globo Tío El puto Zeppelin Se ve como ahí A tomar por culo Pero se nota que es gigante En serio Es que Lo peor es que vosotros Estaréis viendo todo normalmente ¿Vale? Pero es que es acojonante Lo grande Que se ve Allí arriba En todo lo alto En serio Vale ¿Qué cojones Se está pasando? O sea Si me muevo hacia atrás El cuerpo se queda Y mi cabeza se va No Pero esto Esto es muy turbio Esto Esto es súper turbio A ver Tengo un muñón Hostia Vale Voy a dormir Para que se haga de día Porque si no Vale Pulsa a la derecha Para guardar partida Eso es lo típico Pero hostia Qué guapo sale el mensaje Está ahí como Flotando en la nada ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Me acabo de marear Me acaba de dar Un infarto Y ahora sí Joder Tiene que hacer niebla Tío Tiene que hacer niebla ¿No? Muy bien Hostia, está toda la calle Llena de mierda No te das cuenta De la de mierda Que tiene la calle Hasta que no te metes Dentro del juego En serio Qué cojones O sea O sea A ver Voy a intentar Agacharme ¿Vale? Voy a intentar Creo que si hago así Vale, me agacho con el personaje Pero además yo Me voy a agachar Aquí en la realidad Ahora me estaré escuchando menos Pero voy a coger esa lata Voy a coger esa lata Hostia, qué cerca está la lata Vamos a la caravana A la caravana A la camioneta A el Hombre, Teddy ¿Qué pasa? Teddy Hostia, qué grande es Teddy Tío Y qué mal hecho está el hijoputa Está súper mal hecho Voy, el interior es increíble Aquí podemos ver cosas Que nunca vemos Por ejemplo Ahí está el freno de mano La palanca de cambios Estas cosas como que tienen Menos textura No sé si lo notáis Porque claro No se suelen ver Nadie O sea, la cámara del juego No da para tanto ¿Sabes? De verdad Es acojonante Es que me da muchísimo respeto Conducir así Porque es como que Siento que puede haber Más consecuencias Si tengo un accidente ¿Vale? O sea Es que lo estás viendo En 3D Y claro Ver los coches venir Intimida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijoputa! Va como un loco ese Cago en su muerto No, hay que meterse Hay que meterse O se echan huevo O el tráfico de los santos Te come Creo que va siendo hora De hacer alguna locura ¿No? En VR, por ejemplo Esto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, 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 bueno Me siento hasta mal Me siento hasta mal Tío, es enorme El cadáver ahí tirado Joder Lo he matado, tío ¿Y ahora qué? Creo que viene la polia por mí Ah, no, no Es la ambulancia Menos mal Reanímale Ah, no, que eres un médico De GTA V No vas a poder Me meto una patada, ¿vale? Tío, se ha enfadado, ¿eh? Oye Felipollas Bueno, pues nada Pues te doy de hostias Pegándole a un médico en VR, tío Venga, venga Venga Bueno, bueno, bueno Tío Creo que ahora Sí, sí Viene, sí, viene Pues nada Habrá que liarse Hostias Qué guapo el radar, ¿eh? Qué guapo el radar A ver Uh Además Si abro el ojo izquierdo Claro, vosotros solo estaréis viendo Una de las imágenes Pero como yo tengo una imagen En cada ojo Si abro el ojo derecho Miro por la mirilla Y si abro el de la izquierda Como que veo al otro lado ¿Me entiendes? Ah, mira Y si muevo la cabeza O sea Si muevo la cabeza Muevo el arma Claro Para apuntar arriba o abajo Me van a reventar Me van a reventar Me van a reventar Correcto Bueno, y esa cámara En tercera persona Para ver a Trevor morir En VR Claro que sí Terminado Y ya está Me lo le di Da bastante cosa Ir a esta velocidad En una moto Tan grande Tan... Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Señor Tuma Vale, me acabo Me acabo de joder Todo el puto cerebro Con eso, tío Vale, voy a hacer un cambio De personaje A ver cómo, eh Porque ya digo Que eso Lo de subir con la cámara Y bajar Uy, eso es complicado Eso es complicado Para el VR Voy a hacer un cambio De personaje Por ejemplo Michael Ahí vamos Uh, qué guapo Veo por los... O sea Veo como Sube como en... ¿Sabes? Como mirando el mapa En horizontal En vez de hacia abajo Ay, mira los subtítulos Saben ahí Pues está todo muy bien adaptado De hecho, bueno Mirad el mapa El menú O sea Está todo Muy, muy bien adaptado Voy a hacer Una misión Muerto viviente Muerto viviente Puede estar muy guapa Muerto viviente Sí Muerto viviente Puede estar muy guapa Ay, Dios mío ¿Dónde estoy? No sé de lo que estás hablando Ay, Dios mío ¿Dónde estoy? Oye, la cinemática Es espectacular Con esta cámara Increíble O sea, estoy viéndolo Como una tercera persona Allí a tomar por el culo Puedo mirar a donde me dio Ana, tío Mira, soy como... Ahora soy como una tercera persona Aquí observando Gracias, chicos Mira, que sí, que sí Vamos Vamos allá Bueno Bolsa delante de la cabeza Si hago así Dios, Dios Tomaré un poco, eh El tener la bolsa Es como que está delante Todo el rato, tío Ah, no puedo quitarme la Oye Oye, loco No tengo cuerpo Ya me lo habéis quitado Amigo, tienes un subtítulo En el hombro Ten cuidado, eh No me toques No me toques Muerdo Joputa Suelta Ah, para levantarte Ahí vamos Vale, esto obviamente Se pone en tercera persona No podemos hacer nada Dale, dale Dale, Michael Ahí voy, ahí voy Ahí voy Sigilo, eh A tomar por culo Busca el cuerpo En el depósito A ver, cadáveres ¿Hola? ¿Señora? Está como muy muerta, ¿no? A ver Espera, me voy a poner Para una zona A la que me pueda acercar ¿Hola? Que si ahora mismo Si ahora mismo Se levanta Me mata en la realidad Del susto, eh Si ahora mismo Se levanta Muero del puto susto Por cierto, el móvil Oh, qué guapo El móvil Qué guapo El móvil Por cierto Si giro La cabeza Como que Él también gira Hostia, pero Está guapísimo, eh Como que lo tengo Muy delante Como que está ahí Realmente Puedo coger un Eifruit Y llevármelo ¿Sabes? No, que faltoso Por favor Que faltoso Michael Eso La rostra del día de hoy Igual no lo dice Claro, están censurando A ver ¿Qué le pone? Voy a ver si realmente Puta madre Voy a ver si realmente La tigreta pone lo que dice ¿Vale? No pone una mierda No No pone ¡Ay, Dios mío! Ya, es complicado apuntar, eh Es complicado apuntar así Vale Estamos cubiertos Me asomo un poco ¡No! ¡No llego a darle, hijoputa! ¡No, no me da el hombro! ¿Hacemos así? Eso ha sido una voltereta Aunque parezca que no, eh ¡No, hijoputa! Pues nada Michael ha muerto Cuidado que cojo el arma, eh ¡Uy! Se ha disparado Qué realista esa, ¿no? ¡Ah, por ello! ¡Ahí viene! ¡Qué asco, tío! Está muerto Está como muy muerto, ¿sabes? Tú, como digas algo Te reviento la puta cabeza Bueno, no sé quién le va a decir Si lo saben todos ya Y lo saben todos Y más gente que lo sabe ya ¿Hola? ¡Hijoputa! He pinchado una tubería ¡Ay, ay, ay! ¡No, entre ahora! Todo ha salido bien Tengo que ir por las escaleras Porque te sale de la verga Porque si tú tocas aquí Si yo toco aquí ahora mismo Así, mira, con la nariz ¿Sabes? Me voy para abajo No me jodas ¿Hay alguien aquí? ¿Te muero o te mato? Menuda mierda de amenaza, eh O te mato Voy a dispararme A ver ¡Ay, ay, ay! Mucha altura ¡Má! ¡Oye! Le pillo el truco, eh Cuidado ¡Joputa! Está vivo el cadáver Era un cadáver Un cadáver Un cadáver que disparaba ¿Esto pasa? ¡Joputa! ¡Wow! Te la has llevado, eh Se la ha llevado de una Bueno, bueno ¿Dónde estoy? Bueno, ¿dónde estoy? De verdad Esto lo ve a alguien Más delicado para el VR Y muere En ese momento, eh ¿No puedo sacar el arma? Vale Bueno, ya dispara ¡Bueno, bueno, bueno! Vaya respawn Ha hecho el cabrón Al bajarse del coche Se poliar a admin Se poliar a un admin Disfrazado de poli Que está guapísimo Porque puedes ir Conduciendo a toda hostia ¿Sabes? Y de pronto Quieres ver Para atrás La poli No, no viene ¿Sabes? Y es como A ver A ver por allí Lo tienes todo controlado Si funcionan los espejos Ya sería La puta hostia Bueno, disparar desde el coche Cuidado con eso también, eh Es complicado El juego se complica Una absoluta barbaridad Bueno, y si te metes Por el campo ya Si te metes por el campo Ya sí que no ves nada Ahí, 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 ahí ¿Dónde estoy? ¿Qué hay ahí? Ay, Dios mío Hay un barranco ¿Pero dónde me metió? 3D Ciervo Uy, uy, uy El ciervo El ciervo casi mato a Bambi Me cago en su puta madre Sí, oye, cabrón Qué susto, tío Pues bueno Como veis Me he venido aquí A la cálida ciudad De Vice City Cálida Y posiblemente futura Ciudad de Vice City Con suerte Con un poco de suerte Eso sí Ya estamos En Vice City Lamentablemente La del universo 3D La verdad que es una ciudad Bastante, bastante Bastante curiosa De decirlo Hay aquí algunos coches Así un poco De cartón O de cartoon Coches cartoon ¿Vale? Y bueno Algunas personas Que miden como metro Como metro veinte No es coña Miden literalmente Metro veinte El próximo día Si queréis Nos damos una vuelta Por esta increíble Ciudad Siento mi pulso de mierda A ver si puedo Contrarrestarlo Es que No sé por qué Se mueve tanto Realmente No tengo el pulso Tan mal No es coña No tengo el pulso Tan mal Pero no sé por qué Se mueve tanto Pero bueno Como veis La ciudad Es increíble Es espectacular Y creo No sé Se me ha roto el brazo Lo siento Ahí Creo que está todo el mapa No he probado tirar mucho Para allí Pero lo poco que he andado Hay bastante que andar La verdad Hay bastante que andar Y como digo Hay personas de metro veinte Por aquí andando Y bueno Algunas cosas más De hecho El interior del hotel Está abierto Todo O sea Tiene buena pinta El próximo día Si queréis Ya sabéis En el vlog De la intro Y de la otro Pues podemos ver Un poco Que se cuece Por aquí Dicho esto Si os ha gustado El vídeo Si os ha gustado Este vídeo distinto En VR Con inicio y final En modo vlog Con Trevor Aquí Totalmente adaptado A mí Con mis movimientos Y todo Pues bueno Apoya el vídeo Y seguiré subiendo más Y bueno Pues dicho esto Recuerda suscribirte Darle a la campanita Porque ya sabéis Que si no No nos defica una mierda Y un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!